Para nosotros, como un centro dedicado a chicos con encefalopatía crónica no evolutiva, el TOBI realmente es un aparato maravilloso que permite el acceso a la comunicación aumentativa alternativa de una manera muy efectiva para nuestros chicos. Lo que se realizó fue una jornada de evaluación donde se mostraron juegos en principio de causa y efecto, luego juegos simbólicos donde el niño pueda entender y representar ciertas escenas. La comunicación por mirada es un método rápido y efectivo de llegar y acceder a la información y a la comunicación. Es importante que muchos más profesionales de la salud, médicos, terapeutas, conozcan el método y puedan indicarlo a sus pacientes para acceder a la comunicación. ¿Qué te gustaría comer? Mirá, te muestro qué hay. Tenés cereales, tenés un sándwich, podés comer unas papas fritas o un postre. ¿Ves? Puedo comer unas papas fritas. ¿Te gustaría unas papas fritas? Sí. ¿Y con qué las tomarías a las papas fritas? ¿Con leche o con jugo? Quiero un poco de jugo. Con un poco de jugo. Tobi le permite a un chico con un trastorno motriz que afecta al lenguaje y quizá las manos, la posibilidad de jugar con lo inmenso de esta palabra, jugar, estar un rato solo, jugando, interactuar con los hermanos. Y permite el poder ir trabajando y la posibilidad de desarrollar su máximo potencial, logrando en muchos casos acceder a la comunicación. Es importante que muchas más familias puedan acceder al método TOBI. La comunicación es un derecho y como sociedad tenemos que pelear para que este derecho se respete en todos nuestros chicos. Y agradecemos mucho a la Fundación que nos ha podido, nos ha mandado a la gente y hemos podido acceder a este servicio que realmente debería ser para todos los chicos que tengan estas dificultades. Gracias. Gracias.